Más visitas, estoy con Roxana Castro y ella está aquí porque, bueno, ella tiene dos hijos, una niña y un niño, y pues viene a hacerle el llamado a los dos papás de sus hijos. Uno es Ángel Omar Castellano, que mandamos la fotografía, tal vez mis compañeros me ayudan. Coménteme, Roxana Castro, ¿cómo está su caso? Nosotros hablábamos tras cámara que ellos hace 12 años desaparecieron. Bueno, Ángel Omar Cantillano, es el papá de Fernanda, de mi niña de 6 años, y lo ando buscando a él porque necesito, pues que, bueno, en primera mi hija lo quiere conocer, en segunda pues que necesito que él me ayude para los gastos de la niña. Usted me comentaba tras cámara de que, ahí está, ahí estamos viendo en pantalla que él ni siquiera conoce a la niña. No, no la conoce, no quiso ejercer responsable. Usted no ha tenido, o sea, ninguna comunicación con él ni nada, él se dio como perdido. Se dio como perdido, así es. ¿Y cuál es el llamado que usted le hace a Ángel Omar Cantillano? No, pues que él se comunique conmigo al teléfono 99-51-3121. Es el papá de la niña Fernanda Castro. Así es. Pero también le hace el llamado a Osman Fabricio Hernández, quien es el papá de su hijo Kenneth Castro, de 12 años de edad. ¿Qué le quiere decir a Osman Fabricio Hernández? Bueno, le hago un llamado a Osman Fabricio Hernández, que lo estoy buscando hace 12 años. No sé si está vivo o no si está muerto. Y entonces, pues, necesito que algún familiar de él me diga si está vivo o muerto, porque mi hijo lo quiere conocer. Usted me comentaba tras cámara que Osman Fabricio era quien la iba a traer a su trabajo todas las tardes. Y ese día que, según él, iba a traerla a usted, ¿nunca llegó? Nunca llegó. ¿Nunca le dieron una razón si se iban porque ya no querían estar con usted o porque no querían hacerse cargo de esos hijos? ¿Nunca le dieron un motivo? No. Y ahora, pues, mi hijo me pregunta por él y no sé qué decirle. Es bien difícil, es bien difícil esta situación, ¿verdad? Así que... Es que, la verdad, no tuvimos ninguna relación ahí, como que... Fue algo pasajero y que quedó usted embarazada. ¿Sólo fue una noche? No. ¿Cómo fue? Pues, anduvimos como unos dos meses. ¿Y como pareja? Sí. Y en ese tiempo usted salió embarazada de Osman Fabricio Hernández y desde hace 12 años no sabe nada de él. No. O sea que su niña o su hijo ni siquiera lo conoce. No. ¿Pero él supo que usted quedaba embarazada? No, no supo. ¿El papá del niño no supo? El papá del niño no supo. ¿Y usted después lo buscó, trató de localizarlo? ¿Cómo fue? Sí, traté de localizarlo y la verdad que él nunca llegó y ahora pues mi hijo me... ¿Y usted cómo lo conoció a él? Yo trabajaba en McDonald's. ¿Él también y ahí lo conoció? No, sí, ahí lo conocí. ¿12 años tiene su hijo? 12. Bien, ¿y la niña, cómo se llama el padre de la niña? Ángel Omar Cantillano. ¿Y Ángel, cómo fue la relación con Ángel? Pues también, no, así como que estar en hogar no, pero él sí se dio cuenta y él no quiso ejercer responsable. ¿Cuándo se dio cuenta salió a la carrera? Él sí fue honesto y le dijo que no, que no se iba a ser responsable y mejor huyó. Qué barbaridad. Es que por eso las mujeres deben de fijarse con quién se meten. Pero es que mira, yo que soy mujer, se lo voy a decir, o sea, hay uno que va a saber. Ella ha dicho algo muy cierto, a veces los hombres por conseguir lo que quieren se presentan con una cara. Mire, Susan, presentan lo que no es y el matrimonio o una relación es un tamal tapado. Uno no sabe, uno como mujer lo que le pasó a usted, pues, usted se entregó por amor, por querer formar un hogar con cada uno de ellos, pero le salieron corriendo. ¿Cuánto tiempo anduvo con Ángel? Con él anduve más tiempo, no recuerdo cuánto tiempo porque... ¿Y ahora usted ya tiene otra pareja? No, no tengo. ¿Desde ahí no ha vuelto a tener esposo? No, en verdad. ¿O pareja? ¿Qué va a querer tener pareja? Ninguno de los dos nunca le ayudó. No. Y por eso hoy les viene a hacer el llamado para que le ayuden económicamente, ¿va? Así es. No solo es para que le miren la cara a los hipotes, sino para que les ayuden económicamente. ¿Para que los va a buscar para que les vea la cara? No, pues sí, pero que ella lo diga al aire, porque no quiere que él los conozca, sino que el billete. Pues sí, la niña de seis años y el varón de doce años... Ella ya no los ocupa para... Ya no los ocupa. Ellos a mí no me interesan. No les interesa a ninguno de los dos, ¿verdad, señora? Es que yo creo que ni en algún momento le interesaron por lo menos Osman, porque dos meses. No, pero pueda que sí. Porque uno de las mujeres bien entregadas quizás se enamoró en esos dos meses. Estaban iniciando una relación, ¿verdad, señora? Pero, bueno, las malas decisiones, ¿verdad? Porque no es suerte, las malas decisiones suyas de no haberse fijado, pero es lo que les digo. Y ahora sus hijos ya están en una edad que están estudiando. Ahí anda con ellos. Ahí están los hipotes. ¿Y usted sabe por lo menos dónde viven cada uno de ellos? Pues Ángel Omar al principio me dijo que vivía en Villanueva, aquí. Aquí nomás. La colonia Villanueva. Pero ahora, no sé, esa foto que ahí, pues yo la saqué de Facebook, porque la niña me preguntaba del papá y el papá. ¿Y hace cuánto postió esa fotografía él en Facebook? Como que en el año, como, no sé, si el 2018. ¿Y usted le ha escrito al Facebook de él? Pues tenía uno primero, le envié la solicitud, nunca le respondió. ¿Número de teléfono de él no tiene? No, perdí la comunicación. ¿Y contactos con algún familiar de él? Tampoco, con ninguno. ¿Y con ninguno de los familiares? Con Osman Fabricio Hernández no tiene ninguna fotografía, el hombre tiene Facebook. De él, ninguna fotografía. ¿Él no tiene Facebook? Es que no lo he encontrado por Facebook. Solo en sus recuerdos. Y lo vamos a buscar, a ver. Tampoco tiene, solo en sus recuerdos, usted pucha, Alex. Sí, porque hace 12 años pasó y no lo volvió a ver, pues. Ay, Dios mío. Pero como dice ella, no lo anda buscando para ella, sino porque sus hijos lo están pidiendo. Es que si tuviéramos una foto, la ponemos y es más fácil encontrarlo. ¿Cuál es el otro apellido de él, usted? ¿De Ángel o de Osman? ¿Osman Hernández es de aquí de Tegucigalpa o de dónde es? Era de San Pedro Sula. De San Pedro Sula. No, aquí no aparece en Facebook. Aquí me dice un abogado, el abogado Fausto Cálix, que puede abocarse a él para que presente la demanda por alimentos ante los juzgados de familia y automáticamente deben de ubicarlo. A ambos, para que se hagan responsables. Porque lo que ella quiere es que le respondan a sus hijos, porque no le ajusta su dinero. Sí, o sea, necesita... Así es, de hecho, no tengo empleo. ¿No tiene empleo? No, ando solicitando aquí. Bueno, aproveche para solicitar también empleo mientras seguimos aquí buscando, porque si alguien lo conoce, que nos mande mensajes donde los puede ubicar. Escucha, aquí hay gente que me dice, eso le pasa a las mujeres que no se fijan, que se meten con cualquiera, ni siquiera los conocen. Dice, imagínese a la señora, lo conoció dos meses, bueno, no estamos para juzgar. No podemos acá para juzgar a ella, no la podemos juzgar. No, 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 no. Porque hay personas que se venden como masas palomas y tienen más cola que el ferrocarril. Es lo que le digo, es lo que le digo que uno que va a saber, pues. ¿Cómo se le vendieron ellos, señora? No, pues como siempre que... Como príncipe, va. Sí, que le ofrecen el sol y la luna ya después. ¿Y usted cayó? Sí. ¿Y cayó lo que quiere? Y cayó rapidito. Bueno, de Osman Fabricio, no puedo decir que de él, pues no volvió a saber nada. Porque él no fue que huyó como cobarde, pero Omar sí huyó. Sí, es que el otro Osman Fabricio no se dio cuenta, o sea, no supo que él esté embarazada. No supo y hoy usted le está diciendo aquí ante las cámaras de HCHT, mire, vamos a hacer una cosa. ¿Me dijo su nombre? Roxana Castro. Doña Roxana, Roxana Castro. Roxana Castro. Doña Roxana, hágale un llamado primero a Osman Fabricio Hernández y dígale, Osman Fabricio Hernández, llámame al número telefónico que usted le va a dar. Tienes un hijo de 12 años de edad que necesita que vos le des billete porque necesita educación, necesita ropa, necesita comida, entre otras cosas. Hágale el llamado frente a las cámaras de HCHT. Este, le estoy haciendo un llamado a Osman Fabricio Hernández, ya que pues no te diste cuenta, tuvimos un hijo, tiene 12 años y necesito pues que me ayudes económicamente y que te comuniques conmigo al 99-51-31-21. Y ahora hágale el llamado a Osman Fabricio Hernández, que, bueno, no, él ya sería a Ángel Omar, ¿verdad? Ángel Omar Castilla. Hágale el llamado también a él porque él sí tiene una hija de, ¿cuántos años? Seis. De seis años de edad. Vamos a ver, hágale el llamado. Le estoy haciendo un llamado a Ángel Omar Cantillano, va quedando, que por favor se haga responsable de mi hija, ya que pues ni siquiera quisiste reconocerla, pero bueno, vos sabes que sí existe, vos sí supiste que quedé embarazada y entonces necesito pues que des la cara y que si tenés dudas, como me dijiste, que le hagas la prueba de ADN. Te doy la opción. Señora, doña Roxana, o sea que usted habló con Ángel Omar Castellanos, que es el padre de la niña de seis años y él no quiso, no quiso aceptar la verdad que tiene una hija con usted. No, no quiso. Y usted lo retoja que se hicieran pruebas de ADN para comprobar que en efecto es su hija. Yo le dije, pero él salió huyendo y nunca lo volví a ver. Qué barbaridad, así salen muchos huyendo. Qué barbaridad. Bueno, doña Roxana, a estos dos hombres, padres de sus hijos. Hay que pensar, Rina, con la cabeza. Ay, es que mire, Alex, cuando la de arriba se calienta, la de abajo no piensa. Cuando la de abajo se calienta, la de arriba no piensa. La de arriba se congela. La de arriba no piensa cuando la de abajo se calienta. ¿Qué justifica el hecho? Es que no la puedo juzgar, o sea, no la puedo juzgar a ella. No, no a ella, sino a ella. Bueno, ellos son irresponsables porque, sobre todo, Ángel Omar. Porque uno de ellos sí supo, entonces debe de responderle a ella. Supo que tiene una niña de seis años. Al fin, Osman Fabricio Hernández, que es el padre del niño de 12 años de edad, que aquí está en los estudios, pero en menor de edad y la madre no quiere que salgan al aire, él pues nunca se dio cuenta. Pero, oígame, Ángel Omar, Castellanos, tenés una niña de seis años de edad, aquí está la madre de esta niña, pidiéndote que te reportes con ella, por favor, al 99-51-31-21. Tenés responsabilidad. Y dice doña Roxana que ella es capaz de que se sometan a una prueba de ADN para verificar que en efecto es tu hija, Ángel Omar Castellanos. Doña Roxana, ¿qué más tiene que decirles estos muchachos? No, solamente eso. Mire, son muchos mensajes, dice, hola, a mí me pasó, igual en mi caso es más difícil porque el papá de mis hijos tiene influencia y tampoco pudo reconocerles, peor ayudarles. Cuando la de abajo se para, la de arriba no piensa. Bueno, señora, ojalá y que pueda dar con el paradero de los padres de sus dos hijos, ya que usted necesita el apoyo económico de ambos, que se comuniquen al número telefónico, doña Roxana, al 99-57-99-51-31-21. ¿Ese es su número, doña Roxana? Así es. 99-59-51-31-21. Se le contesta. Bueno, pues. Bueno, espero tenga solución, doña Roxana Castro. Hay muchos mensajes. Trasládese donde están los niños sin que salgan ellos, solo pídale ver qué le quieren decir a sus papás, sin que salgan ellos, porque también hay que ser responsables. Creo que independientemente de lo que haya pasado en la relación con ella, debe de ser responsable uno de hombre, porque así como anda haciendo ese tipo de picardías, debe de ser responsable. Sí. Porque qué culpa tienen los niños. Susan, hablemos con el bueno. Los niños solo quieren estudiar y la madre lo que anda haciendo es lo correcto, buscar la ayuda de los padres, independientemente de si hubo amor, si no hubo amor, si fue amor de una noche. Lo que debe hacer es responder quién embarazó a esta señora, tanto Osman como Ángel. Bueno, y aquí estoy con Kenneth Castro. Él tiene 12 añitos de edad y pues el papá es Osman, Fabricio Hernández. Osman, ¿cuál es el llamado que le haces a tu papá? ¿Vos querés conocerlo? Sí. ¿Y cuál es ese llamado que vos le haces a tu papá el día de hoy? Que quiero verlo. ¿Quieres verlo? Sí. ¿Quieres que él te abrace, que te dé besos y que se haga responsable de vos? Sí. Entonces, ¿hacerle ese llamado? Decirle, papi, aparece, quiero conocerte, quiero tus abrazos, quiero que me ayudes. Entonces, ¿usted, Susan, usted autoriza que sus hijos salgan al aire? No, no, es que no es conveniente, no es conveniente, no vamos a exponer los niños independientemente. No, no los quiere exponer. Ok, Susan, sigamos. Bueno, entonces, ¿hacerle ese llamado a tu papá para que pueda aparecer? Porque vos lo querés ver y también querés que te ayude porque vos querés estudiar y querés ser alguien en la vida. No puedo hablar. Bueno, entonces, repetí lo que yo te voy a decir. Papá. Papá. Quiero que aparezcas. Quiero que aparezcas. Quiero que te hagas responsable de mí. Quiero que te hagas responsable de mí. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Y hacelo por mí. Y hacelo por mí. Gracias. Gracias. Espero tu llamada. Espero tu llamada. Y repetíle el número, ¿99? 99-51-31-21. Bueno, ahí está. Ya le hizo el llamado Kenneth Castro. Ahora vamos a conversar con la preciosa niña. Ella es Fernanda Castro, de seis añitos de edad. Fernanda, tu papá se llama Ángel Omar. ¿Qué le querés decir hoy a tu papá Ángel Omar Cantillano? Lo quiero ver mucho. Que no se vaya de mí. Vos querés conocerlo. Y le haces ese llamado que por favor aparezca porque querés abrazarlo y querés que te conozca porque vos sos una princesa muy bonita y también querés estudiar y querés graduarte y querés ser alguien en la vida. Sí. Entonces, decile que te llame al número 99-51. Repita, ¿99? 99-51-31-31-31-31-31-31-31. dígale. Papá, por favor aparece. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Ahí está. Ahí está, pues ya conversamos con el niño Kenneth Castro y Fernanda Castro. Tranquila, doña Roxana. Roxana, lo que pasa que a veces bueno, tanto Osman como Ángel. No, no podemos juzgarla, doña Roxana. Tranquila. Sabemos que nos está viendo en estos momentos, entonces el llamado, doña Roxana, porque a usted no le interesa saber nada de ellos. No. Y ha escuchado usted las palabras sinceras de su hija y el llamado es que aparezcan. Incluso en la inocencia de sus hijos, mire, porque usted quizás no les haya dicho que vayan a decir acá en Hable como habla. Ni siquiera sabía que iban a salir. Entonces el llamado para estas personas que sean responsables de sus hijos y a tener mucho cuidado con los actos, porque a veces nuestros hijos pagan los platos rotos que nosotros hacemos. Que aparezcan. Y si alguien tiene una oportunidad de empleo, para esta señora ¿a qué número le pueden llamar, Susan? 99, 51, 31, 21. ¿Y en qué área busca usted empleo? ¿Qué es lo que puede hacer? Tengo experiencia en atención al cliente, en limpieza, impulsadora, ayudante de cocina. Bueno, Dios le va a dar fuerza para crear a sus hijos. Sigue adelante. Mi mamá creó cinco. Ánimo, doña Roxana. Cinco hijos y aquí estamos los cinco. Ánimo, doña Roxana. Pucha, si Ángel Fabricio Hernández ya no se conmovió con lo que dijo su hijo, o Ángel Omar Castellanos no se conmovió con lo que dijo su niña, realmente no se van a conmover por nada. Por nada. Oigan, se me hizo chiquito el corazón. A mí se me hizo chiquito el corazón cuando escuché a estos dos menores, el de 12 años y la niña de 6 años. El llamado es que aparezcan estas personas, pero continuamos con informes especiales. Gracias.